Pasión de Sábado Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rotar a como una gloria Vivir así es morir, amor Por amor tengo al alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida, melancoría Vivir así es morir, amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Pero yo no quiero ser más que eso Melancoría Mi vida sí es morir, amor Por amor tengo al alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida, melancoría Vivir así es morir, amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Pero yo no quiero ser más que eso Menancoría Menancoría ¡Gracias!